El secretario de organización de la sección octava del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero con sede en esta cabecera municipal, Reinaldo García Cebrero, informó que el día de ayer se llegaron a acuerdos importantes con las autoridades estatales, por lo que se decidió levantar el paro que mantuvieron durante una semana trabajadores de la Ciudad Judicial. En ese sentido, refirió que faltan solamente algunos detalles, pero se logró que no se cobre, al menos, una cantidad considerable en relación al ISR grabado en las últimas quincenas. Sí, bueno, ayer a las 11 de la mañana, ya la oficina del Poder Judicial, y pues agradezco a nuestro pueblo y pues ahora sí se le dio la molestia, pues que no se le dieron las atenciones, pero algunos sí comprendieron la situación a la que estábamos pidiendo. En el cual se logró un 80% de lo que se está pidiendo en todas las peticiones. Entonces, el primer pago se va a hacer la primera quincena de marzo, sino antes, para que los compañeros agremiados ya se vean reflejado su pago. ¿Este pago sería por bonos o porque les van a regresar lo del ISR grabado? Le van a regresar el ISR, el 80%, y de los bonos anteriores, pretender que el gobierno, este, el subsidio, el subsidio de los pagos que se van a hacer en este 2024. Ok. Entonces, pero de alguna u otra manera, ustedes puntualizaron que no quieren, pues, que haya grabado o que esté grabado el ISR. No se grabe, sí, que el gobierno del estado subsidie lo que es el ISR. ¿Y accedieron? Sí, accedieron, están en plática, pues, pero queremos que no se grabe en este 2024, pues. Ok, entonces, ahorita ya el trabajo está normal. Sí, normal, ya están en las oficinas abiertas para todas las personas que quieran acudir. Ok, ¿algo más que quieras comentar? Pues, agradecerle a los medios de comunicación y, obviamente, a los compañeros que están trabajando, ahorita que son agremiados, por el trabajo y el tiempo que estuvieron ahí, este, ahora sí, en el paro. García Cebrero aseguró que en este momento los secretarios de cada una de las secciones del SUSPEC a nivel estado están en la misma sintonía de defender los derechos laborales. Con imágenes de Servando Omeyín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.